...ojalá sea un hasta luego, aquí vemos parte de su ensayo. Una peruana de Andalucía, así la denomino y así la presento. Maravillosa, maravillosa, Betty, mi ciego. Y se encuentra en directo con nosotros, en una entrevista muy especial. Está con Cristina Estumaquero, buenos días a ambas. Buenos días, Fernando, y muy especial porque es la última entrevista que va a conceder para un medio de televisión. Ella no le hace falta presentaciones a Betty, mi ciego, y nos ha atendido aquí, en su casa, con estas vistas que vaya a ver. ¡Qué lujazo, qué honor! ¡Gracias! Fernando, son unas vistas preciosas, hay una tranquilidad, pues no la podéis escuchar, no la podéis apreciar, pero ya os digo yo que aquí no se escucha ni un pajarito, es todo mar, todo tranquilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que de fondo estamos escuchando su música en la prueba de sonido. Luego vamos a recordar además algunos fragmentos de su carrera. Me acompañan por lo demás dos periodistas admiradores de Betty, mi ciego, como un servidor. Carlos Telmon, de Maculada Jabato, bienvenido. Muy buenas, gracias. Tenemos este lujazo para compartir de después de la actuación de anoche, ¿cómo estuvo, por cierto? Estuvo genial. Yo estaba emocionado, mire, pero ¿sabes que yo la vi desde tan cerca, la vi desde Procenio se llama? Y yo estaba nerviosísimo de verla con la túnica blanca esa maravillosa, estuvo genial. Túnica blanca que copiaba el modelo de Eurovisión. De Eurovisión, tan bien peinado, ¿sabes que? Me daba dolor de cabeza de verle el moño ese tan tirante, inmaculada así, tirante, tirante. Estuvo genial. La primera parte... Vamos a preguntarle a ella, que está con Cristina y además con un premio que habéis querido destacar. ¿De qué se trata? Señora. Pues, Fernando, ella evidentemente ha recibido muchísimos galardones y muchos premios, mucho reconocimiento a lo largo de su carrera, pero tenemos dos con los que ella nunca deja en su casa de Madrid. Es decir, ella siempre lleva consigo a todos los lugares a los que ella viaja. Y ha querido tener presente estos dos galardones porque para ella son muy, muy, muy especial. ¿Verdad, Betty? Explícanos, ese que está abrazando particularmente, ¿qué significa para ti? Para mí es la paz, que fíjate tú, lleva tantos años y ahora se necesita más que nunca. Por Dios que estamos locos, ¿qué es lo que pasa? Pero el micro es tocado, es ser tarde. Acerca al micrófono un poquito más, por favor. Siempre tengo que llevarlo a la condecoración porque cuando vamos a distintos países normalmente te reciben el presidente. Y depende de la cena que sea, si es con mesa, sentado en serie, tienes que llevarla con decoración. Si es de noche, pues tienes que llevar el cordón con tu placa esta y luego, si es cóctel, pues llevas el pin. O sea que siempre va con esos momentos importantes de su vida con ella. Betty, soy Fernando, comunicador de Canal Sur y desde luego admirador tuyo de siempre. Es un honor que estés con nosotros, que nos hayas querido conceder esta entrevista. ¿Cómo fue el concierto de anoche? ¿Qué sensaciones permanecen todavía en tus recuerdos? Ahora, ahora sí. Ahora no, parece que no me escuchaba. No estás escuchando desde este momento, ahora te escucha, Fernando. Bueno, me vuelvo a presentar. Betty, soy Fernando. Te decía, no sé si me escucha Betty, mi ciego. ¿Me escucha ya por fin? La entrega total de la gente. No me escucha. Hacia mí. La entrega total, total y exigiendo también, no haciendo un favor en el sentido de decir, bueno... Como es mi amiga. Ahora te oímos bien. No, no, no. Cuando había canciones. ¿Ya? ¿Ahora nos escuchamos? Ahora sí. Ahora sí, Betty, menos mal. Vale, nos hemos encontrado. Te decía que soy un admirador tuyo de siempre, no lo digo por quedar bien. Permíteme que traiga un recuerdo compartido por millones de españoles, de andaluces, de aquella noche en Eurovisión. Permíteme que diga que yo era un chavea. Estábamos todos pendientes de la televisión, pendientes de ese momento tan especial, de ese momento que acabó regular, porque Israel, pues hay que decirlo, no fueron nada generosos con nosotros, ya tiraron un poquito aquí de patria, sin embargo nosotros sí con ellos, con una canción muy bonita, muy bonita, que vamos a recordar, una canción que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La canción la vamos a escuchar y nos vamos en el tiempo hasta 1979. ¡Eh, mayor! No quieres incluir tu voz cansada, ya verás que fácil es cantar, si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo cantarás la canción, que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir, para vivir con ilusión. Quiero recibir tu voz en la canción, que deje atrás su mar amor, para que salga en la vida sonreír, ya disfrutar de tu voz. Bueno, Betty, ¿qué se siente cuando forma parte de un himno, que además lleva tanta alegría implícita y que hace, a mí me hace feliz escuchar esta canción, ¿no? Tan viviente hoy día, tan viviente. Sí, porque, ¿sabes qué? Que se hacen las canciones, no con la idea tampoco de ser que tiene un número uno, pero esta canción para Eurovisión de Española, buenísima, ahora se está usando en los colegios. El día de la paz, sí, y cuando yo la canto, a veces ya la letra la dejo que la canten los demás, también cuando pasas que te digo, por unas obras que están haciendo, ahí los que están trabajando, la, 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 entonces sí, sí, en lugar de decirte cosas que, bueno, no, sí, la, la, entonces son cosas que sin querer llegas a hacer casi un himno, lo que tú has dicho, es que es un himno. Sí, sí, es un himno de la paz, es un himno de la alegría, no, no exagero, viene de drogo, es lo que me sugiere esa canción. También me acompañan, como te anunciaba, Carlos Telmo, Inmaculada Jabato, que son periodistas y te quieren preguntar, por supuesto, adelante, Isma. Porque, Betty, yo no sé si la gente sabe... Has cantado, has cantado, has cantado. ¿Es cantado? Sí, Isma, le va a llevar. Sí. No sé si la gente sabe que Betty, esa elegancia que tiene, natural, porque además tiene muchos premios a la elegancia, como ese reconocimiento, viene de que de chiquitita ella quería ser bailarina de ballet, de hecho empezó siéndolo, ¿no? Llegaste a ser maestra, pero un accidente, una lesión, te quitó de los escenarios. Yo no sé si ahora cuando miras atrás, ¿no? Que te has despedido con ese cariño anoche mala y tal, te alegra, porque dice, muchas veces no sabemos dónde se abre una puerta. ¿Te alegras ahora, Betty, de tu carrera como cantante y no echas de menos ya haber sido bailarina de ballet? No, ya no, pero claro, yo veo ballet y me vuelvo loca porque esa era mi carrera. Y este, no echo de menos porque estoy en el escenario también, como al ser bailarina, pues los movimientos son diferentes, de las manos, del caminar en un escenario, de saber usar un escenario grande, sobre todo. A mí me gusta el escenario grande. Porque lo llenas, Betty, además. Betty, soy Carlos. ¿Cómo estás? Carlitos, corazón mío, te quiero. ¿Cómo lo pasé ayer de bien? Lo pasé genial. Y lo del ballet te ha quedado porque ya anoche, como estuve en Procenio, te he copiado todas las manos para mañana hacerlo en la radio, ponerme la mano así aquí. Y bueno, estuviste genial, Betty. Genial, genial. Muchas gracias, Carlitos. Me dio muchísima alegría. Yo sé que si no te hubiera gustado me lo hubieras dicho. Sí. ¿Sabes que recuerda la decisión de Marifé Triana, otra grande, de la copia de venirse a vivir a Málaga, concretamente a Benalmádera? ¿Qué tiene ese paisaje? Bueno, yo lo sé porque soy de aquí, pero dice a la gente ese mal que tiene de fondo. Que he presentado como una peruana de Andalucía. Exactamente. No sé si te gusta. Betty dice que es feliz en Benalmádera, en Málaga, y que es feliz en esta etapa de su vida. Totalmente. Además, el sitio que tengo, lo ha dicho Cristina, es algo impresionante. La tranquilidad que hay, el sonido, el rumor del mar cuando está tranquilo, el color que tiene, la claridad y cuando está fuerte, como las olas rompen. Entonces, es sentir la vida, la vida misma, el sol, también el aire, mucho aire. Y también sales, así que... Ha definido la costa y ha definido Andalucía. Por cierto, no se puede vivir sin sol, no se puede vivir sin aire y no se puede vivir sin música. Yo creo, Betty, que lo de la noche es un hasta luego o corréjeme. No, no, no. ¿No? Es para siempre. Hasta siempre. ¿Estás segura? Hasta siempre quedar en la memoria de vosotros, sí. Sí, totalmente segura. ¿Y por qué? ¿Por qué esa decisión? Muy pensado. Porque quiero vivir otra vida. Quiero viajar con mi marido. Quiero salir y no tener la obligación de estar en un escenario. Corre para acá, corre para allá. Ya me canso también, lógico, cariño mío, porque son años. Y ahora, a la hora que sales al escenario, o que entras al escenario, yo no sé, te entra una cosa tan... No, no, sino te entra una cosa como si te metieran un turbo dentro. Va llegando y entonces te creces. Pero después te vas volviendo más pequeña. Conforme pasan los años, te vas volviendo más pequeña, más pequeña. Y yo no quiero llegar a ser, echar de menos un escenario y que me tenga que llevar con, ¿qué te digo?, arrastrando, ni que digan, ¡ay, que sí, cómo cantaba! ¡No, no, no! ¡Pobrecita! Todavía canto. Pero, Betty, ese moño... Y dos horas seguidas. Carlos, ese moño no te lo cortes, ¿eh? Ese moño te lo dejas ahí puesto para alguna cosa. Una vocación muy favorita es algo. Tú sabes que a veces pienso, digo, por Dios, quiero cortarme el pelo, ponerme flequillo. Pero yo me imagino, me veo así y digo, no, no. Sería maravillosa la exclusiva en el diario, ¿eh? Y me moño cuando sé. Sería maravillosa la exclusiva aquí, por favor. Betty, que antes te decía que no me has oído, que me dolía a mí la cabeza de verte el pelo tan tirante y tan bien peinado anoche. Bueno, aparte de su estética, ¿eh? Sí, no, no es tan fuerte. Uno dice, sí, parece que te haces un lifting o te has hecho, ¿cómo se llama eso?, que se estira la gente, las pelos. No, no, ya estoy acostumbrada. Betty, lo que yo creo que para ti tiene valor ahora es que el día después las críticas vas al concierto han sido estupendas, admirándote todo el mundo porque más de dos horas en el escenario tú sola, con tu grupo de música, pero sin más cantantes. Pero sobre todo a mí lo que me admira es la cantidad de gente que habla bien de ti. Es que la gente dice maravilla de ti, los que están cerca de ti, cómo eres de sabia, cómo eres de buena persona, cómo eres de generosa, de protectora. Eso es lo que yo creo que... Pues Betty, mi ciego, ¿qué le quieres decir tú a la gente después de tu despedida, los que no pudieron estar anoche, por ejemplo, en Málaga? Que bueno, pues sí que te digo, la pena, la pena de que ha sido un miércoles porque todo el mundo estaba trabajando, los alrededores no podían venir, pero nada, de que con poner mis discos y poner la tele cuando salgan las cosas, pues nada, pero yo quiero ya irme, quiero ya descansar. No estoy cansada. Pues tienes todo el derecho, por supuesto que sí. Sí, yo creo que sí, ya. Y además lo bueno de los músicos es que tienen canciones tan maravillosas como este himno que vamos a volver a escuchar y que forma parte, insisto, de la memoria de todos. Betty, gracias por ser como eres, gracias por recibirnos, gracias por esta entrevista. Un beso. ¿Dónde está mi Betty? Un beso enorme. Enorme. Y lo mejor para acabar una conversación con un artista es escuchar su arte. Gracias por tanto y por todo.